de Morteros, porque como se está dando, están viniendo distintas autoridades a nivel provincial, tanto a Brinkman como a Morteros. En el día de ayer llegó la Ministra de Ambiente, porque ahora no es más una agencia, sino que es un Ministerio de Ambiente, que visitó la ciudad de Morteros, esta nueva, digamos, no sé si modalidad, no es nueva en el mundo entero, pero en la Argentina es como que está teniendo auge en los últimos años, que es la economía circular, Omar, esto de reciclar, de volver a reutilizar. Y aquí, en nuestra zona, afortunadamente, algunos antes, otros un poco después, pero se ha puesto en marcha todo lo que es el reciclado, y sobre todo a través de los residuos, pensando que cuando se creaba este vertedero regional, se venía ya trabajando hace tiempo con el tema de la clasificación y el reciclado. Bueno, esto es Morteros, la planta recicladora, porque, bueno, también la tiene Brinkman, la tiene Viñol, la tiene Zebra, y vienen trabajando hace mucho tiempo y bien, Omar, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, algo que, como decías, en el último tiempo, por lo menos en nuestra región ha avanzado, ha crecido mucho, bueno, esto siempre va de la mano con las iniciativas gubernamentales, ¿no? Si no son los que se ponen al hombro este tipo de cuestiones, no se pueden hacer de otra manera, y, bueno, se viene trabajando muy bien, y no es la excepción Mortero en este caso, y también esto obliga a empezar a, no solo capacitarse, sino que también adquirir herramientas para poder hacer este tipo de trabajo, bueno, fue lo que sucedió ayer en Morteros, ¿no? Sí, bueno, veíamos a Walter Oliveira, hablando del municipio aquí de Brinkman, también al secretario de Gobierno, y, bueno, a la directora de Ambiente, ¿no? Que tiene, justamente, Flavia Osteter, que participaron, entonces, esto es en la planta reciclado, que estaba bastante acomodada, que la limpiaron bien, me parece, para tener este acto. Estará todo el año así. Para tener este acto, pero, bueno, que viene trabajando desde hace mucho tiempo. Vamos a compartir lo que, después, esta mañana tenían los discursos del acto, pero después los medios pudieron dialogar con la Ministra de Ambiente y Economía Circular, María Victoria Flores, que esto es lo que manifestaba. Hoy con una excelente noticia, que es aportar un poco más de maquinaria y tecnología para empezar a desarrollar lo que ya viene trabajando Morteros y que para nosotros es motivo de mucho orgullo porque el trabajo es colectivo y regional, ¿no? Lo estamos planteando desde todos los puntos de la provincia para poder intentar hacer que los 427 municipios adhieran a nuestro programa y que se pongan a trabajar en la gestión de los residuos de manera diferenciada y separando en origen, que esto es lo importante. A nivel provincial se está trabajando en un mercado de elementos, ¿no? Para poder tener una plataforma común así se puede empezar a hablar de la comercialización porque lo que necesitamos en materia de Economía Circular es escala y producción para poder generar empleos verdes. Entonces, la verdad es que llegar a una localidad que ya viene desarrollando la actividad, que ya viene separando y pudiendo trabajar de manera articulada en esto de gestionar las maquinarias, realmente es un paso más, un avance. La gestión de los residuos no es milagrosa, requiere mucha tarea, mucho equipo trabajando y una ciudad concientizada a la hora de gestionar el ambiente, pero también requiere una enorme decisión política de parte de quienes les toca tomar decisiones políticas en cada localidad y es lo que ha hecho el Intendente. Así que felices de estar acá acompañando esta evolución y apostando a que cada día tengamos una ciudadanía más consciente y más preocupada en esto de repensar el modelo de consumo para ver qué consumimos y cómo gestionamos nuestros residuos. ¿Habrá algún acompañamiento con fondos también más allá de lo que es infraestructura? Sí, existe un fondo permanente ambiental para que todos los municipios puedan aplicar solicitando diferentes líneas de acción, que es lo que estamos trabajando. Además de la maquinaria se pueden pedir otras herramientas para ir poco a poco avanzando. Nosotros siempre entendemos que los fondos tienen que existir, el Estado tiene que acompañar, pero siempre tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer antes, porque pedir por pedir ya han pasado muchos ejemplos y muchas situaciones en las que se ha pedido maquinaria a lo largo del tiempo la vemos tirada obsoleta, rota y eso es bastante más caro repararla. Ministra, ¿cómo está el tema del vertedero regional? ¿Cómo estamos? Se está trabajando desde el día cero, en Porteña se empezó a trabajar. Lo que es el vertedero tenía una tecnología que con el devenir del tiempo se puede mejorar. Dejó de ser lo que fue en su momento una buena tecnología para la gestión del residuo, todo junto, digamos, en materia orgánica e inorgánica, toda mezclada, enfardada y en esos famosos caramelos que venimos siempre hablando. Hoy esa tecnología se puede mejorar, se está trabajando con la comunidad regional. Hay un plan de acción que viene todo el equipo de la Secretaría de Economía Circular, perdón, llevando adelante porque esto no es milagroso. Los intendentes e intendentas tienen que ponerse a trabajar en la separación, tenemos que trabajar la educación ambiental, tenemos que ver dónde juntamos la escala del volumen de los materiales que se separan y luego empezar a ver la disposición final. El gobierno apunta que cada vez tengamos menos vertederos o menos basurales, pero para eso hay que gestionarlo a conciencia. ¿Hasta cuándo se pueden seguir teniendo los basurales y los abiertos? O sea, ¿hasta cuándo se va a dejar que no se cicatricen? No, es que no es hasta cuándo, es al revés. Es cuando empezamos a gestionarlo desde cada una de las localidades. Darles un plazo es mentirles porque cada localidad tiene un ritmo distinto. Hay 427 responsables que tienen que llevar adelante su plan de gestión, tienen que educar a su población, tienen que separar los residuos y tenemos que formarnos a trabajar de manera regional. Si no, vuelvo a repetir, esto no es milagroso. Los basurales existen porque existía una lógica de funcionamiento en la gestión del residuo. Hoy tenemos otro modelo. Hoy el gobernador Martín Yallora nos propone e invita a los municipios a que acompañen la economía circular como modelo productivo. Por lo tanto, es un proceso el que tenemos que hacer. Ministra, el modelo de gestión de residuos de la municipalidad de Córdoba, de hecho muchos intendentes fueron a ver el recorrido. ¿Ese es el que pretende trasladarse a la provincia, a toda la provincia? Es ese mismo modelo. Lo que tenemos que entender es que en materia de economía circular está todo inventado. Lo que hay que hacer es adaptarlo a cada localidad con cada particularidad. Mortero no es lo mismo que Porteña, no es lo mismo que Córdoba, no es lo mismo que La Bulalle. Cada uno tiene poblaciones distintas y actitudes diferentes frente al ambiente. Hay ciudades que son mucho más conservadoras, otras que no se lo han planteado en el eje de la gestión. Hoy yo entiendo que ya la protección ambiental y el manejo de los residuos en el modelo de economía circular ha dejado de ser romántico para pasar a ser una necesidad de política pública. Y por eso estamos acá. Nosotros no podemos obligar. Lo que vamos a hacer es generar la normativa y los programas para que los municipios adhieran. ¿Por qué? Porque por ley los residuos son propiedad del municipio. Por lo tanto, si hay un municipio que no se pone a tono con lo que el ambiente hoy está pidiendo y será la misma gente la que no elegirá de nuevo a ese o a esa intendenta, pero obligar no podemos a nadie. Si venimos, acompañamos, les sugerimos que adhieran a nuestro programa, que utilicen los manuales de gestión de residuos porque nos parece muy importante que todos hablemos del mismo idioma. Y en esto no importa el color político, si pertenece o no al partido, si son de la coalición, no importa porque el ambiente no entiende de jurisdicciones y no entiende de límites geográficos y mucho menos políticos. Entonces, lo que hay que hacer es persuadir a los municipios de que el camino es el de la economía circular porque genera empleo y porque las localidades que lo han hecho, como la ciudad de Córdoba, que recién hablábamos, han mostrado que no importa la densidad poblacional, importa la decisión política de cada intendente o intendente. Me gustó cómo declara. Sí, es bien clara, es precisa y, bueno, por lo menos expresa cuál es la política en ambiente que tiene el gobierno. Después, si se realiza o no se realiza todo lo que ha expresado y lo que ha dicho, pero tiene, digamos, como se dice ahora en la jerga de los pibes, la tiene clara en el tema ambiente. No me quedo con una pequeña frase que decía que los residuos no saben de jurisdicciones, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto, con lo que declaraba y con el cómo quiere hacer el trabajo el gobierno y que eso baje para todos los municipios, sea cual sea el color político que haya en el mismo, ¿no? Esto fue cobertura de Diego en el día de ayer por la tarde, llegó 14.30, previamente hubo una capacitación, por eso vemos también, incluso estuvo la intendenta de Severs, Celia Giorgi, Evangelina Viña de Viñó, bueno, también la intendenta de Porteña que estuvieron presentes, como también las autoridades, como decíamos, aquí los secretarios y directores del municipio de Brickman, ¿no? Bueno, ahí está lo que pasaba en el día de ayer.